Cuéntaselo a Lori, el consultorio con más suave de la radio, presentado por Eugenio Viñas y Lori Moni. Hola y bienvenidos al último programa del año de Cuéntaselo a Lori, que hemos completado nada menos que 12 meses, cada 15 días aquí escuchando vuestros mensajes para Lori Moni en el consultorio, en el que os volvemos a dar la bienvenida y recogemos los mejores de vuestros audios de WhatsApp enviados durante los últimos 15 días. Saludamos ya a nuestro MC y vocalista favorito, Lori Moni, ¿qué tal, cómo estás? ¿Listo para despedir el año 2018? Sí, bro, muy bien. La verdad que primero tengo que dar gracias a toda la gente que está ahí desde el principio del año, que hasta ahora que ya estamos en el fin del año enviando mensajes, confiando en nosotros, ¿sabes? Para hacerlo, hacer sus preguntas y todo, entonces ya estamos en el fin del año y gracias a todo y esperamos que recibamos más flow, más preguntas. Más preguntas, porque seguiremos en 2019. No, no, eso está claro, entonces para adelante y darle caña y flow de game, ya sabes. Pues vamos con todos esos mensajes y os escuchamos. A ver lo que tenemos todos. Pues dos preguntas. Una, ¿cuándo sacarás un nuevo tema o canción? Y la otra, ¿cómo conseguir alguna camiseta o las bebidas suave? Porque vivo en Barcelona, pero no en esa parte donde las venden y no puedo ir hasta ahí. Suerte. Sí, bro, ya sabes, ahora estamos ya en el fin del año, pues el año que viene que tengo algo gorrao, que estaba esperando que el año nuevo y lo subo con todo el flow, todos los hits. Ya sabes, bro. ¿Tienes todas tus compras de Navidad hechas? Ah, ya, 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 pues ya sabes, como ya estamos ya en el fin del año, ya, pues estoy ahí comprando poquito a poquito. Aún falta poquito, pero casi ya tengo todo, ya sabes. Ajá, ahí estamos. Hola, Lori, quería hacerte una pregunta. ¿Qué has comprado en el Black Friday? Bueno, la verdad que en Black Friday ha tenido suerte que todo lo que quería me lo ha regalado en Wharton. No sé, no me puede fijar que me han regalado todo Wharton y estoy muy contento con todo el flow, todo el hit, ya tú sabes. Hola, Lori, ahora mismo estoy haciéndome unas pruebas para ser, por si soy intolerante a la lactosa y a la fructosa. ¿Eres intolerante a algo? Ah, pues, la verdad que yo estoy comiendo casi todas las comidas que me gustan, bebiendo todas las bebidas que me gustan, pero de momento noto que no tengo ninguna comida, ninguna bebida que me pongo alergia y todo, eh, la verdad. De momento todo flow, todo chachi y para adelante, ya sabes. Hola, Lori Moni. Mira, es que, sabes, yo siempre he estado muy metido aquí en el mundillo del rap y siempre he tenido una duda, porque, como sabrás, la escuela sevillana de rap siempre ha sido bastante fuerte, pero si hay una cosa que podemos decir los valencianos es que Lori Moni ha desbancado totalmente a el Tito MC y quería saber tú si alguna vez has tenido algún beef, algún enfrentamiento con el Tito MC por este problema. Pues, bro, ¿qué tal cómo estamos? Ya sabes. Pues, nada, yo la verdad que el Tito MC yo no lo conocía. Yo escuchaba a la gente, hablaba de él, el primero canción que subí, lo de Santa Claus, y luego veía los comentarios, uno decía que cosas de tipo MC y tal, y luego yo entraba en el YouTube, ha visto sus videos y tal, y veía que era un moreno como yo, ¿sabes? Entonces, pero yo nunca he tenido problema en un afrodamento, ningún rapero y esas cosas. Yo, la verdad que cada una de lo que ve, que se dedica, que hace, yo a mí lo respeto y está la verdad, porque en la vida cada una tiene su opinión, cada una tiene su trabajo y cada una tiene su suerte también. Yo estoy de esta parte, haciendo mis cosas, otros también, haciendo sus cosas. Entonces, respetamos cada una lo que hace y está todo flow, todo hit, ya sabes, flow the game. Un saludo a toda la gente de Sevilla y todo flow. Moni, ¿te gustaría que tu hijo siguiera con la tradición musical? O a lo mejor puedes introducir ya como Beyoncé con Blue Ivy, que hizo ahí un remix con sus llantos y risas. Pues, bro, ¿cómo estamos? Ya sabes. Pues, yo la verdad que, bueno, no digo que no, ¿eh? A mí me gustaría, porque yo me dedico ahora con la música y es una cosa que me gusta. Y ves que me gusta y todo está bien. Y de momento yo loco veo a mi hijo, Lorisíñor, ¿sabes? Yo veo que lleva la música en la sangre, ¿eh? Porque siempre estoy en casa, mientras que le pongo la música, escuchando la música, se pone la mano en la pared y moviendo el culo. Y yo detrás de ahí, rollo, muevelo, culete, 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 culete. Veo que le gusta la música, ¿eh? Ojalá que más adelante, cuando será mayor que le gusta y se dedique a eso. Pero yo no lo voy a obligar, la verdad. Cuando será mayor, él se dedicará a lo que quieres. Pero ojalá que le guste la música, pues yo la cogeré como DJ. Cuando voy de los vuelos ahí, le llevaré Lorisíñor ahí pinchándome. Y yo ahí en el escenario, con todo el flow, ya sabes, ¿por qué no? Buenas, Loris. Tengo dudas. ¿Qué me recomiendas tú? ¿Voxer ajustado? ¿Voxer de tela? ¿O libres domingos y domingas? Pues, bro, de los tres que tú me has dicho, yo para darte mi opinión va a ser un poco difícil. Si digo un poco difícil, ¿por qué? Cada uno tiene su propio peso que llevas encima. Quiero decir, el peso que llevas en el medio. Y el peso que tú llevas en el medio depende de los calcancillos que tú puedes coger. Si tú la llevas fuerte, grande y que pesa mucho, pues hay que poner uno que le puede aguantar. Pero si la tienes pequeño, suave, no hace falta de poner uno grande. ¿Por qué? ¿Para qué? Ponte uno sencillo. Entonces tú ya sabrás, bro, cógete las tres y vas probando. Si vas probando uno que le pones y se aprieta y estás cómodo, pues es este, bro. Ya sabes. Digo yo. Lory, tío, ¿qué opinas tú de este tipo de gente que moja las patatas fritas en el McFlurry cuando van al McDonald's? Pues, bro, ¿qué quieres que te diga? Yo siempre le digo, pues cada una a su gusto, ¿no? Pero si la gente que hace eso y se siente bien y le gusta, pues, bro, la respetamos y ya está. A ti no te gusta, pues no la comes, no la hagas y ya está. El mundo es muy sencillo. Yo lo que quiero es que respetamos cada una a su gusto y ya está. Y ahí todo flow. Ya tú sabes, bro. ¡Zut! Lory, a ver, es que estoy muy rayada. ¿Tú qué piensas de que se haga Eurovision en Israel? Porque es un poco controvertido, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te digas? Si lo que llevan las cosas y la llevan donde quieren y ellos la llevan para ahí, nosotros que estamos abajo, no podemos hacer nada, pues, lo respetamos y lo hacemos ahí. No podemos hacer otras cosas. Si vamos por contrario, va a ser duro y va a ser difícil. Las cosas como son. Siempre lo que son arriba que mandan. Hola, Lori, ¿qué tal? Yo tengo una duda. ¿Qué te gusta más, las comedias románticas o los blockbusters? Pues yo, la verdad que a mí, yo me gusta acción, ¿eh? Acción tope. Si veo películas románticas, es de vez cuando yo ahí con mi chica, ahí, rollo, tumbarte la manta, cosas calientito, y veo cosas románticas ahí con todo el flow. Pero yo solo ahí con mi flow, vamos, yo veo películas de acción, ¿eh? Ya te digo. Pero de vez cuando toca ahí porque se ha enfadado la chica y dice, ay, romántico y tal. Digo, vale, va. Hola, Lori, soy yo otra vez. Tengo una pregunta. ¿El negro de WhatsApp es primo tuyo o algo? Pues, bro, mucha gente me le pregunta si me le dices. Pero yo siempre yo le digo, ¿por qué quiere saber eso? Porque la gente siempre pensa que todos los negros son igual. Pero puede ser un primo de una raza que yo no lo conozco. Pero todo puede ser, ¿eh? Porque hay veces hay una que son familia y no se conocen. Pero ahí es, yo no lo creo. No lo creo. Pero bueno, ya sabes. A ver, Lori, siempre he tenido una pregunta para ti. ¿Una aceituna negra o una buena morcilla de Burgos? ¿Qué? Pues, bro, yo te digo que a mí me gustan todos. Ya te digo. Mientras que son buenas, pues yo me apunto. Con todo eso. ¡Guaja! Hola, Lori. Una consulta. Mira, el 4 de diciembre es el día de la pera. Entonces tengo un dilema. No sé si celebrarlo el 3 a partir de las 12. ¿Ya puedo salir de fiesta para celebrar el día de la pera? ¿O me espero al 4 y quedo a cenar con los amigos? ¿Cómo, cómo celebra ese día? ¿Tú cómo lo prefieres celebrar? Saludos. Pues, bro, esto... Bueno, celebrarlo a las 12. Sí, no sería malo ir con tus amigos ahí hasta el día siguiente. Pero el problema es que antes que acabara el día 4, no lo aguantaría más. No seguiría la fiesta. Pero si tú lo puedes aguantar, pues, a las 12 de la mañana del día 3. Y seguir toda la noche y todo el día siguiente para allá. Ya tú sabes, bro. ¡Sup! Florimori, ¿para cuándo una colaboración con Bisbal? Yo, 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 yo. ¡Fua! Bro, la verdad que eso me gustaría mucho, ¿eh? Porque tal vez Bisbal es mi ídolo, tío. La verdad que sí, es mi ídolo este tío. Canta muy bien. Yo lo sigo hace ya mucho, mucho tiempo. Y ojalá que un día que hará, haré un día con él, la verdad, ¿eh? Hay una música que me gusta, un vídeo que me gusta mucho, una canción de él, que se llama... Y ya burlaría, caladilla, 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 noche. ¡Olé! ¡Yéjú! Hola, Lory. Yo quería saber si a tu hijo le pones tus temas y le mola lo que haces. ¡Buah! ¡Madre mía! Cada día le pongo mis temas. Pero es que le mola, le disfruta. Yo te digo, ¿eh? Mientras que coge mi móvil y conectando y se ve encima de mí girando a ver lo que estoy haciendo. Y luego le pongo una tema mía y de repente le vas bailando, te lo juro, ¿eh? Y yo ahí, madre mía, riendo a tope. No, no, le gusta, le gusta. Es fans, es fans. Sí, sí, sí. Y ya verás, esos días subiré un vídeo yo con él, Lory Señor. Un vídeo que él vea mis vídeos ahí y bailando. Sí, sí, sí. Yo subiré uno muy pronto. Lory, yo quería saber que a ti, ¿qué artistas te inspiran? Por ejemplo, para hacer tu música. Ah, pues, yo la verdad que no te puede decir, este artista o este o este. Porque yo lo que hago, siempre si no tengo un trabajito a hacer, estoy en casa escuchando todos los tipos de música. La verdad, de todos tipos. Hay veces que tú, si vienes a casa y ves un tipo de música que yo escucho, tú te digo, ¿serio? ¿Tú crees este tipo de música? Pero yo la verdad que escucho todas las músicas que me gustan. Desde que estas músicas que yo escucho y ahí teniendo inspiración, ideas de todo, la verdad. Porque yo la siento a la música, porque es una cosa que me gusta y la escucho y la siento y desde ahí me ves ideas. Y ahí inspiro mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Ya te digo. Sí. Hola. Oye, Loli, mira, creo que hay un tío, bueno, un tío, un chaval, que en plan no tiene vida social y se pasa el día siguiéndonos a gente, se la pasa siguiendo y luego diciendo cosas raras por Instagram y vacilando a la gente y da mucha vergüenza ajena. Me gustaría, me gustaría saber lo que hacer porque hablaba de una persona y luego se queda sin amigos y recurre a esa persona y no sé qué hacer. ¿Qué hago, Loli? Su, ajá. Pues, bro, mira, es que son cosas que pasan, ¿sabes? Pero bueno, no hay problema, lo que puede hacer, lo que puede aconsejarnos es llamar el tío y hablas con él, con él, rollo decir que ven aquí, quería preguntar por qué tú no sigues, rollo, sin problema, tranquilidad, ¿sabes? Y llamarlo porque él os sigue a vosotros o haces unos comentarios que no tienes que hacer y le escuchas qué dices. Si él dice cosas que no tienes ninguna razón y tal, vosotros le habláis, rollo que tío.